Estamos inundados de agua, pero también estamos inundados de solidaridad. Y este es un rasgo del hondureño, la generosidad, el corazón. La colonia se une a este gesto de solidaridad. Yo acojo con agradecimiento esta donación tan importante de la colonia. Que el buen ejemplo cunda y se extienda. Doy gracias a Dios por que ha puesto esta generosidad en el corazón de los responsables de la colonia. Los encomiendo en mi oración. Con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos, saldremos adelante. Soy el padre Héctor Vanegas de la parroquia La Exaltación de la Santa Cruz de Baracoa. Y quiero agradecer a Supermercados La Colonia por hacerse presente con estos alimentos. Y apoyar a todos los hermanos nuestros que están sufriendo a causa del huracán de Italia. Sí, creemos en Honduras.